Y que lo que guacho, hoy estoy aquí para accionar a canciones de suscriptores y nada, cada vez me pedís más, o sea, cada vez sois más lo que tengo que accionar gente y hoy voy a ser más crítico, voy a accionar a menos canciones porque, o sea, en el primer vídeo pedí mil likes, que sé que podemos llegar perfectamente porque sé lo que hay ya en el canal y en el segundo vídeo pedí 500 porque vi que a mil no llegábamos y ahora veo que tiene 400, entonces no estáis cumpliendo algo que me diga bueno, voy a seguir haciendo este vídeo, ¿sabes? Entonces, nada, gente, voy a hacer este vídeo más corto, de 10 minutos o algo así voy a accionar a menos, a menos gente y nada, demostrarme que queréis esta serie, si no, pues paso de estar aquí con calor, ¿sabes? y para nada, ¿sabes? Y nada más, gente, darle like, suscribiros, activar la comunita tenéis mi Instagram aquí abajo en la descripción como también tenéis el email donde podéis seguir mandando más canciones y nada más, tenemos el play con esta hueá Vamos a empezar con Javier Marley Marley A ver qué tal Kid Tootsie Baby, me hace flotar Es como una diabla sin controlar Baby, me hace flotar Es como una diabla sin controlar Baby, me hace flotar Es como una diabla sin controlar Aunque sea difícil lo voy a intentar Para que de mí no te puedas olvidar Baby me hace flotar Es como una diabla Preocuparnos como pasa el tiempo Me gusta, tienes el flow, pero mucho eco Yo es lo que veo, eh Mucho eco y se puede mejorar muchísimo eso O sea, yo creí que el eco era solo al principio del tema Y después cuando explotaba la base Ya era todo normal Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver este, sentimientos ¿Qué es esto? EP4, no sé qué es Y hay que descargarlo Cosa que ya he dicho, que no hagáis gente Pasarme solo el link de YouTube No me paséis archivos para descargar Por favor Y nada, son todos iguales Y todos del mismo bavo O sea, what the fuck is this, hermano O sea, cuántas canciones me has pedido Ah, mirad, esta sí tiene en YouTube Voy a escucharla, venga Se parecía el barto, hermano Comprendo Provide best music Chau, aquí hay dinero invertido, eh Solo falta que tenga el copyright También te lo digo Espero que no Que tal vez no sea el momento para hablar de amor Que disfrutes el momento sin lamento Sin intentos una relación Me siento solo sin tus besos Tu piel me llama de regreso Arriesguete a probar algo nuevo Dime En verdad lo que tú sientes Cuando ando yo en tu mente No le ocultes el tesoro Te he vivido este episodio Cómo te ves tú y yo de novios Dime En verdad lo que tú sientes Cuando ando yo en tu mente No le ocultes el tesoro Te he vivido este episodio Cómo te ves tú y yo de novios No quiero apresurar la situación Pero creo que al problema de tu vida Le encontré la solución Si quieres te puedo hacer mi propuesta Esperando en tu puerta Que paso a recogerte Si contestas Fújate conmigo sin miedo Que se hace más interesante Cuando yo misterio de por medio Vamos a hablar las cosas en serio La noche ya sé yo El pacto que existía entre tú y yo Dime En verdad lo que tú sientes Cuando ando yo en tu mente No le ocultes el tesoro Te he vivido este episodio Cómo te ves tú y yo de novios Dime Es pegadista de cojones Me cago en tu putísima madre No sé si al tema Lo hubiese llamado Sentimientos o Dime Porque creo que dice muchísimas veces Dime Y creo que es la parte más pegadista En plan la de Dime Muy bueno O sea no tengo nada que decir Un 10 de 10 para mí O sea me ha puesto muchas canciones Pero yo creo que ya O sea está bien Andrew Dark Andrew Dark Que me ha puesto Un link Pero claro Un link Que tendría que copiar y pegar Y puta la verdad hermano O sea es decir Es que no sé que Ah bueno vale Este vídeo no está disponible Hermano me he quitado el email Que asco doy Que asco doy Que asco doy Que asco doy Legado Cd Legado Levanta la cabeza Si Wow Regado arriba hermano Track por pies hermano Acá Siempre con fuerza Este es mi legado Abriendo tu mente El universo es el testigo De mi verso Superando los momentos Más adversos Ver eso Recuerdo acuerdos Componiendo en mis cuadernos Mensaje realidad De mi aporte al universo Esto fue de un comienzo Lo siento Lo pienso Escribo y expreso De este estilo Yo me siento preso Avanzar y nunca ir En retroceso Trabajando Hay que mejorar mucho Pero mucho 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 Bueno ahora Cualquier lugar No soy chichi Esa man Eso Me da mucha pereza Leer en verdad Pero lo he leído Pero no lo leo en alto ¿Qué es esto? Canta en inglés Dice Verás tú Verás Tengo miedo Típico tema De youtubers Sin copyright Oh my god Prendelo Hoy es un día Como cualquiera Bueno no como cualquiera Es el día Que he volto A tomar la lapicera He tomado el pulso De la vida callejera Y me mantengo En esta vida De disfraces Bueno Yo no soy quien Pa' criticar Sigo mi viaje Tengo que ser fuerte Pa' esto Pongo coraje Por eso escribo letras Pa' que mi mente relaje Y ahí es cuando Mi ser se va de viaje Me gustaría saber Lo que pasa mañana No se puede saber O si no Todos ganan Y eso no es así El equilibrio De la vida Yo como No se que ha pasado Con ese tema Es super extraño Porque el tema Parece tener calidad Pero no a la vez O sea Porque veo aquí Fotos tomadas Con un drone Y esto parece Imagen de cámara Pero que se ha estropeado La imagen o algo No se No se si Me entendéis Pongo ritmo En mi llave En mi salida No se Por qué El ser humano O sea Porque parece ser Un videoclip profesional Pero es como si Se hubiese estropeado Los clips Y estuviese A 144p No tanto Pero a 360p Pero el videoclip Tiene una calidad Brotada O sea Por lo menos El que está detrás De la cámara Sabe manejar Sabe manejar En la cámara Está bueno Está bueno Hay mucha cosa Que mejorar Pero Ey Ahí está el intento Y un buen intento Que ha hecho O sea Me gusta Me gusta Me gusta Un temita De parte De epílogo De epílogo Pero eso De quién Es hermano 96 Suscritas Sé que esta historia Se acabó por ti Espero recuerdes Lo que te voy a decir Primero comienzo Mirando hacia arriba Porque Dios permite Que esté a la deriva Si él es amor Entonces no comprendo Por qué permite Que a mí me pase esto Detesto que vengan Con floros intensos Diciendo te quiero Palabras adversas No entiendo No entiendo Siempre estará en mí Alguien que me diga El tener que sufrir Hay muchas preguntas Que tengo aquí Aunque sé que nadie Me las va a contestar A veces quisiera Ser un maniquí Eh... Buenardo Ser un maniquí Para nunca sentir Y para nunca llorar Pero eso es ficción Más de una realidad Ya no hay relación Tuvo que terminar Será culpa de Dios Le voy a preguntar Solo noto silencio Dame una señal Prefiero siempre Tener a alguien al lado No sentirme solo Tampoco asustado No somos iguales Yo sufro de eso Capaz este a mal No me culpes por eso Buena producción Se nota que hay un micrófono bueno Se nota ahí que La voz del chico Vale para esto Se nota mucha cosa ahí Y... Eso es lo que yo estaba buscando Es fácil O sea, fácil no es Porque no todo el mundo Tiene la posibilidad ¿Sabes? Pero... Me entendéis, ¿no? Muy bueno ¿Qué es esto? Rip Se tiene buena pinta, ¿eh? Se tiene buena pinta, bro Llevo tiempo buscándote Y tú no parecías Me tienes loco Nena recorrió Toda la ciudad Y no Me gusta O sea El visual me gusta Parte producción Audio De audio Falta mucho trabajo Y me quedo solo Más sin tu calor Pero a ti no dejo de pensar Si mejor tú vienes Notamos Maya Yeah, Maya Mami, tu cuerpo Me dejó vagando solo en el espacio Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido No veo la solución De que vuelva si me da calor Pero, nena, es imposible quitarme tu dolor Mi amor Esto de verdad Si duele un montón Y tú no preguntas nada más Tú me tienes muy mal Yo te quiero acá Sin que le demos vuelta Traía Cuando yo te vi fue como un fuego Dentro mío Hay algo ahí que no me convence No me convence Parece que vais a destiempo del beat De la canción ¿Sabéis lo que digo? O sea, si todo estuviera bien A lo mejor no se notaría tanto la falta de producción Pero es que ni la letra va acorde con el beat O sea, no veo No sé No, no sé La acción abro A ver qué es esto La vida no es un juego Tienes que ser duro para jugar con el fuego Y pelar con tu juego La vida no es un juego El nombre es clave, hermano El nombre es clave Porque no le dejan poner Bebo todo en mayúscula Entonces va el chico y pone Pues bueno, pongo Será de Venezuela Pone V en grande Y Bebo en chico Es clave Clave, clave, clave Es que le voy a dar like Solo por el nombre, hermano Tienes que ser duro Y hay que mejorar mucho O sea, no hagáis un tema por decir Mira, yo he hecho un tema ¿Vale? Hacer un tema cuando realmente Tengáis la posibilidad de hacer un tema ¿Vale? Eso es mi consejo Hola, bro Hola, Edu Mi nombre es artístico y es dry Aquí te dejo el link de mi primera canción Vine con vídeo Y me gustaría mucho el vídeo Grande, crack Esto me mola Esto que escribáis un mensajito y tal Le da un toque así guay Vamos a ver qué tal Lo que yo no entiendo Es porque la presentación se escucha brutal O sea, aquí La voz se escucha súper nítida Súper bien He dicho que iba a grabar un vídeo de 10 minutos Y ya llevo 16 Bien La presentación se escucha súper bien La voz Y no sé por qué ha decidido el chico Darle ese efecto Que yo no me llegué a convencer mucho No me importa lo que digan de mí Porque siempre seguiré activo No es igual lo que pensan de mí Porque pa tu jefa soy atractivo Siempre voy a estar 24, set activo Yo no creo en nadie Yo no tengo amigos No creo en amigos Yo no creo en mangar Solo en las cosas que Dios para mí Tiene preparadas Sé que si sigo activo Perseverándolo No es de pasarme De farra en farra Se suma más plata Que nada Me quiere en su cama Si no le... Un cara puro interesada Por las que me miren Están hechizadas El chico tiene flow Tiene lo suyo Tiene... Para hacerlo mejor, ¿sabes? El... ¿Qué pasa? Pues lo mismo de siempre Que tenéis que apostar Si queréis hacer esto, gente Sé que Venezuela Es un ejemplo Es muy difícil Y ya lo estoy diciendo Todos los vídeos Sé que es muy difícil Pues decir Oye, mira Me voy a gastar esto Para hacer una canción Que ni siquiera sé Si me va a funcionar Si va a tener visitas O si voy a perder dinero ¿Sabéis? Pero... Si verdad confiáis en vosotros Si verdad creéis en vosotros Hacer todo lo posible Gastar Que sé que es muy difícil No todo el mundo puede gastar Para hacer una canción Pero apostar Y... Mira, es una vez en la vida Y que pasa lo que tenga que pasar Gastar vuestro dinero Hacer las cosas bien Hacer un videoclip en condiciones Y ya después lo que queda Es ir pasándolas por Whatsapp Haciendo spam por Instagram Hacer spam No pasa nada por hacer spam En esta vida O sea Está mal visto Pero es lo que hay Y si te quiere dar a conocer Por spam Pues lo haces Y ya está Y ya está Una vez tengas hecho el tema Y lo has subido O antes de haberlo subido Dices por Whatsapp En grupos Oye, este día voy a lanzar tal Os pasaré el link Y el mismo día Que lo subas Pasas el link Tal Difundirlo Si me hacéis el favor Y así se consigue Y ya está Y nada más gente Espero que os haya gustado el video Por lo menos que os haya entretenido Dejar un like Suscribiros Activa la campanita Tiene mi Instagram Aquí abajo en la descripción Como así también tenéis El email Donde podéis seguir pasando Vuestras canciones Y nada más Mi nombre es el Luke Nos vemos en la próxima ¡Uh!